Gracias, seguidores de la música norteña. Vamos a presentarles una parte donde Mundo Miranda, que en paz descanse, participó en un programa que se llama La Novia del Cantinero, canción del compositor Josué. Ahí Mundo Miranda actúa y canta también. Gracias por estar aquí en el canal. Denle like, el canal de Chuy Soltero, recordando a uno de los grandes de la música norteña, Mundo Miranda. Descanse en paz. Y me dijo, santo y seña de la dama. Luego supe que en verdad tenía un problema, cuando dijo que la dama era casada. Y pensé mientras tomaba mi tequila, ojalá y no sea la misma que yo amaba. Pepe, ¿te acuerdas de la canción aquella que cantamos a veces? Por una mujer casada. Por una mujer casada dicen que voy a morir. Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir. Era amante de mi esposa. En el pueblo hay una casa que se abandona, y hay dos cruces nuevas en el cementerio. Y así fue, así pasó. Los dos perdieron la vida por una mancornadora. Y en un pueblo del México de ayer, dicen los chismes por ahí, que el esposo era un buen hombre, y que todavía lo recuerdan en la placita del pueblo cantándole a su mujer. Qued? Y cuando dejo cerca de ti escuche, piensa morena que a ti te canto. Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende cerca de tu alma Por siempre estar Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separan Olvidar todo quizá lo logre Pero aseguro Que lo difícil sería borrarme Tu linda cara Cuando yo muera Allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues Para seguir nuestro amor Nunca te olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Porque en el mundo No encontrarás A un amor Como este Que mi alma tiene Para tu alma Que tanto añora Chiquita Vámonos pa' Zacatecas Mija Cuando yo muera Allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues A que tú llegues Para seguir Nuestro amor Nunca te olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Porque en el mundo Porque en el mundo No encontrarás A un amor Como este Que mi alma tiene Para tu alma Que tanto añora Por estar en este lugar Le pido un aplauso Para Jesús Soltero Y su familia Por favor Recuerdo a través del tiempo Cuando ¿Qué más quiere usted? Un beso Vaya de la La tierra Fui creado Escuchando Todo lo que está viendo Lo mismo en Estados Unidos En México En Europa Tira Palma Tira Palma ¡Caso!